Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Isaías 54.10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías capítulo 64, versos 8 y 9 Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. No te enojes de sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora. Pueblo tuyo somos todos nosotros. Salmo 100 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Efesios capítulo 5, verso 19 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Salmo 150, versos 1 al 6 Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerda y flautas. Alabadle con símbolos resonantes. Alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Juan capítulo 4, verso 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Colosenses capítulo 3, verso 16 La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos capítulo 100, verso 4 Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Salmos capítulo 95, versos 1 al 6 Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Juan capítulo 4, versos 24 y 27 Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas, o qué hablas con ella? Hebreos capítulo 13, verso 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Salmos capítulo 51, verso 15 Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Daniel capítulo 2, verso 23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Hechos capítulo 16, verso 25 y 26 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Salmos capítulo 111, verso 10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Josué capítulo 1, verso 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Job capítulo 1, versos 20 y 21 Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Salmos capítulo 89, versos 5 Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Salmos capítulo 139, versos 13 y 14 Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Hechos capítulo 10, versos 38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Deuteronomio capítulo 32, versos 39 Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Jeremías capítulo 30, versos 17 Mas yo haré venir sanidad a ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, Esta es Sion, de la que nadie se acuerda. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8 Señor amado, glorificamos tu santo nombre, Bendecimos a ti, porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Has tenido piedad de nosotros. Tu Espíritu nos ha guardado, y en todo lugar vamos confiados en ti. Aún en las circunstancias difíciles, tú estás con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, tú nos guardas, y nos provees el alimento. Señor, ahora quiero descansar en tus manos. Bendice mi vida, guarda mi espíritu, bendice mi familia y mi casa. Transforma mi corazón, y ayúdame a ser mejor persona, Señor. Ayúdame a estar confiado en ti, en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Gloria a tu santo nombre, para siempre y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video